Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos el día de hoy. Oigan, solamente paso aquí a saludarlos y a decirles que voy a recoger a mi nieta, a las gemelitas también, por supuesto, porque vamos a ir a la compañía de teléfonos porque ya es tiempo de cambiar mi teléfono. Voy a agarrar el otro teléfono más nuevo, ya califico, y les cuento que voy a recogerla con mis gemelitas también. Ay, tan hermosas mis babies. Bueno, les cuento, mi nieta me dijo, te vienes vestida de rosa. Yo ya andaba vestida de amarillo y me dijo, te vienes vestida de rosa, más yo no sé por qué, no sé qué es lo que está planeando, pero ahorita vamos a ver. Así es de que nos vemos allá. Oigan, así es de que no me costó nada vestirme de rosa porque rosa es mi color favorito y la verdad es que tengo mucha ropa rosa. Pantalones, vestidos, blusas, suéteres, de esto que traigo, de todo. Así es de que yo feliz y contenta que me dijo que viniera de rosa. Ok, pues ya llegué. Ya llegué, ahora sí voy a entrar y a ver si ya está lista. Hi. Put your hands here. You. Put it in there. Cochina. ¿Qué? You feel that? You. Those are what your freaking kids have me. Wait, my house is dirty. Ya llegué. Está lavando la señora. Qué hermosura del señor. Ay, ay, ay. Ay, qué hermosura. Mira nomás. Mira nomás. Qué hermosura. Mira, mira. Mira, mira. Ya quiere que la agarre. Bueno, ya va a peinar a una y la otra ya está peinada, pero acá se mete al corralito, miren. Se mete al corralito. Ya, ahí es la buena. Porque I fell. Sí, sí. Me caí de cara. ¿Cómo? Para salirme. Oh, cuando te ibas a salir te caí. Me agarré el pie y me caí de cara. Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa. Pues no estamos tan matching de pink, pero al menos, pues. Mira, look at my socks. Pues nomás los calcetines. Ya, por favor. Miren, ella tiene moño pink. Y luego calcetines pink. Los moños vienen de Canadá. Y abuela también pink. Ah, los moños se los mandaron de Canadá. Sí. Sus tías. Sí. Qué hermosa. Ay, ya. ¿Ves cómo que es? Mira qué fisguna. Oigan, ¿ves? Oigan, pues miren. Ya las subí a mi carro. Una. Una por una. Porque. Ay, están muy pesadas. Y como pues la práctica, ¿verdad? Pero vean, ya las llevo aquí. Y pues ahorita se sube la teji. Y nos vamos. A ver los ojos. A ver esos ojos bellos. Eh, a ver. A ver. Bueno, pues. Ya nos vamos. Oigan, y miren. Anda checando a sus babies. Dice que porque. Como yo soy una old lady. Una viejita para ver si las amarré bien. Oigan, actualización. Estamos en el restaurante salvadoreño. Venimos a comer pupusias. Pero de lo del teléfono no se pudo hacer. Así es que no tengo teléfono nuevo, ¿eh? El teléfono. Este. Tengo que esperar un poquito más. Porque faltan. Falta un poquito más. Para que se alcance. Se acabe de pagar. Y como me daban muy poquito por mi teléfono. Que es muy nuevo. Entonces no me combino la oferta. Voy a esperar otro poquito más. Y yo lo vendo. Tengo aparte. Y luego ya voy y agarro el otro teléfono nuevo. Así es de que ahorita estamos aquí en las pupusias. Sí. Miren, ahí están las babies. No dan lata. Ellas están ahí muy tranquilas. Y ya llegó la comida. Miren lo que me voy a comer. Comete algo, Norma. Comete algo, Tefi. Eso es la mía. Yo nomás agarré dos. ¿Esto es tuyo? No, yo agarré dos. No. Sí, sí. Y una coquita. Que ya nos andaba de ganas de coquita. Mmm. Yummy, yummy. Y ustedes. A comerse su teta. Ándele. Qué chula se con el moño. ¿Qué chula se con el moño?